hola queridísimos amigos aquí nos encontramos vamos de paseo para el río siempre aquí siempre con los primos blog esto está de la donaldo amaya a vida de ernesto y fernando amaya como el día de ayer no pudimos salir los tres pues nos vamos hoy al riachuelo de aquí de la chácara a un maravilloso bañar un rato sal a divertirlas un rato ustedes saben que como primos siempre nos gusta distraernos a los tres y pues siempre 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 vamos a tiktok aquí venimos no hola comprando en la tienda madre qué pedo en la tienda eso es lo que me viene de la tienda si que ves digo hola hello que me ha dado que digo de mi para los que no saben que inglés dijo hola dijo que sacas el azurro pues dale porque estamos en compra si hasta acá me llega el olor a la pobreza Son horas laborales Vamos ahorita aquí a hacer las compras del supermercado Y ya regresamos dentro de Córdoba Ok, nos vemos Un poquito Hasta acá me llega el olor a la pobreza Que odio ser pobre, señor bendito No crean, uno topa la pobreza Topa la pobreza Pues después miren una coca de un dólar Hay que revisar lo que vale Mira, lo regaló hasta la bolsa Hay que hacer pedidos Pedidos ya Pedidos ya De cámara Es que es el otro Es para tomar a los churros Allá También para hacer a las maruchanas Y después Me voy a la hechazo. Muchas gracias, Kando. Te cuidas bien. Le rezamos que vengan a visitar la tienda. Lesley. Ahí pueden venir desde Estados Unidos a comprar. Aquí sale más barato. Es una tienda surtida. Esa es la tienda. Lessley ya te dijo. Yesley. El nombre me está cambiando ese. Ahí estamos. Llevamos con ropa, caballero. Mire, llevamos con tubo. Queremos presentar... Churria. Churria. Esto es lo bonito de los chakras. Que nos salen a saludar a los chuchis. Saludos perros. Parece a yo, mira. Los perros que son. ¿Por qué? Porque me gusta de comer él. Porque te gustan tanto a la piel. Ya les cuento una cosa que me sucedió. Las tortas me cayeron mal. Me dio churria. Porque no estoy acostumbrado a comer. Egon. Me dio churria. Bájate para este lado. Para los que saben, las tortas de pescado se le dicen. Chacalingos. No, las que se cocinan con... Y de cucullos. Con chacalines. Cucullos le digo yo. Porque es como me llaman. Cucullos. 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 ¿Cómo? No me digas mamadas. Estas bien pendejo. Así quedan mis caballeros. Y dejenos allí en los comentarios. A ver. Donde fueron a bañar ustedes muchachos. Sí señoras y señores. Se robó un donaldo. Con las manos. Eso sí es puntería. Cucullos. 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 No se puede caer. Te paraste el mundo. Cucullos. Vieron gente que... Está un poquito caliente. La temperatura está a 45 grados. No, no. Es más o menos para ver. A 45 grados. A 40 grados nena. No, es que se dice cuando está caliente va. A 45 centímetros. De caliente. Sí, cuando está al lado que se dice de 22 puntos al grado. No. 25. Milímetros abajo. 25 milímetros. No, 0 milímetros hacia abajo. Ya sé. Exactamente. Es que ustedes saben. Hoy uno puede ver que andamos con ropa elegante. Nos venimos con chinas. Venimos. A todo dar pues. Hoy andamos de shopping. Como aquello dijo Kevin. Como aquello como poble. Obvio, eso sin dudar. Obviamente. Somos pobres pero. ¿Por qué crees que vamos al riachuelo aquí? Somos pobres pero decimos que tenemos plata. Aparentemos tener y no tenemos nada. Odio ser pobre el odio. Esto de mi juventud. Recuerdo ya que hay la ilusión. Vean nada más este hermoso lugar que tiene la chácara. Señoras y señores. No olviden localizarse aquí. Se encuentra en la salida de lo que es la chácara. Venite, venite, venite. Se encuentra el lindo local. Vamos a playa de lo que es. El Majahual. El Majahual. El Majahual. Vean. Vean nada más. Vean nada más que distinta es esta agua a la de Majahual. El Majahual. Cuando vio allá para el norte. Y bajaba. Allá viene la punta rojita. Dichimichimita. Cuando andaba en la guerra. Cuando andaba en la guerra. Y donde el chingado. Me ha dado una piscina. Vaya, vaya. No hombre, venite. Disculpe, como se llama aquí? Se llama la cueva chute. Recuerdo el cute. Mira la chucha. Gira. Recuerdas el garrobo. Y esta es la gran posonga que decías vos. No piores nada viejo. No, que no la ensucie. Nos vamos a tirar adentro del agua. Así para que vean. Vamos. T構amos piedras. El agua. Muy transparente. Ya se. Porque Data. El agua ha caído. T構amos piedras. Vamos, great skin. Ya tenemos la zola. Vamos, great skin. Eso es muy buena. Vamos. Vamos. Sala. Opa y performance. Esto, ¿ nieuwsmeres? tierra de alm cima. Es como cuando van caminando los de la anaconda. Si. Y esa es la anaconda. Más que estamos en la selva. Amazónica. ¿Por qué será que esta tan mojada esta agua? Será porque... Vamos grabando como esta. En National Geographic. Nos encontramos aquí en lo que es en la selva. Amazónica en lo que estamos aquí. Lo que estamos viendo es aguas termales. ¿Me entienden? Fernando. Si como no, nos encontramos en el bonito lugar de lo que es aquí. La hermosa naturaleza. Pueden ver que ahí esta el nacimiento de agua. Un ojo de agua, dijeron aquello. Un ojo de agua. Aquí pueden ver como nace de la famosa... ¿Cómo se le puede decir? De la famosa tierra. Las perlitas. De la famosa tierra. Las perlitas, perlitas. Para el que todo quiera conocer la empresa. De aquí viene entre el agua. Es un nacimiento natural. Sí. El cual se encuentra ubicado aquí en... Para que crean que es eso. Esta agua ya viene filtrada. Está buena. No. Está más caliente. Esa sirve para todo. Ay, sí. Qué buena. Ay. Cómajelo. 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 No, Kira. Sí, Kira. Kira, Kira. Kira, cabrona. Venga, ¿y para dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Kira? Fija yo. Ya no me puedo bajar, tal vez. Kira, Kira, Kira. No, 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 no. Mira, una patada. Está hondo. Sí, no, la llave aquí para arriba ya está hondo. Miren, como ustedes pueden ver. Aquí está hondo. Mira, vamos a tomar sol. Hay que caer en el caldo aquí, viejo. Está hondo. Y vos chucha, te vas a ahogar. Vamos a tomar sol, bendito. Los rayos de luz. Los rayos de luz de Ronaldo. Los rayos ultravioleta. Está rica el agua. Está mojadita. Miren. Para los que se encuentran en el exterior del país. ¡Abusiva! ¿Me pintaste? Me era una unión que me dio. Yo inspirándome. Qué frío. Ah, pues. Para las personas que viven allá en los Estados Unidos y se recuerdan de estos riachuelos aquí en el lindo El Salvador. Pues, vean nada más. Así de pobre quedó porque no. Esto es naturaleza natural. Sí, porque está bien natural aquí. Enfocármelo ahí en toda la playa del río. Se lo vean. Encuentro un palo de mango. Un extrapiche. Un extrapiche. Ah, sí, 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 sí. Allí por donde ustedes ven las barras de bambú. Aquí por aquí se encontraba un trapiche. Si ustedes lo vieran. ¿Por qué? Está ahí cruzado. ¿Cómo pueden ver gente bonita y hermosa de YouTube? Estamos aquí locados en el río. ¿Cómo se le llamarán a este río? A ver. No sé, ahí le vamos a dejar las coordenadas. Sí, le vamos a poner la ubicación. Es un río bien famoso que cuenta con restaurantes. Ahorita por vacaciones no están abiertos. Sí. Al otro lado. Hay tu hotel. Con baños exclusivos ahí. Sin bola. Correcto. Una pescada. Sí, aquí hay pescadito. Es que no te estás quieta, mamá. Es que inquieto. Sí. Cállese. ¿Cómo me dijiste? Perro me dijo. Es un lugar. Qué gracioso, ¿verdad? No, no te haría nada. Vamos a buscar la batiqueta. Vamos a buscar la batiqueta. ¿Qué es? Qué es esto de mí? Mirá. Qué cabalos botán. Se ve a la naturaleza de las simbolas como nada. Qué me está cayendo el pelo, mía tuya. Mira. Es un peludo. Como ya es costumbre, ¿verdad? Le traigo un churrito aquí al río, calla así de un mojo. Ahí que nos vamos a comer un rico churrito cocinado aquí por la abuela. Vamos a hacer cola. Caballeros, el resultado después de bañarla, de tenerla bien hacia dieta. Miren como le hace la decoración. ¿Te gustó el baño? Es pura donado, le mira la carita. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¿Cómo estás amigos? Ok, le acabo el yo. ¡Gelog! ¡Gelog! Aquí con una Coca-Cola, ya no terminamos la pizza. No tomen, no tomen. No tomen Coca-Cola porque es malo. Con los peces. Es pura Coca-Cola, mata hueso. Los peces no lo hagan en casa. ¿Cómo no? Una sola vez es que van a morir. ¡Qué ánimo! ¡Qué carita! Es que estoy pensando en cómo me voy a comer esto. Si con la boca o con la mente. ¡Hola! Es que Donaldo me lo está vigiando. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Tienes que andamos grabando? ¡Sí! ¡Veamos Claven! Bueno, gracias. ¡Hola! Es un baño. Es un baño. Es un baño. ¿Qué onda amigos? Ya nos vamos para la casa porque ya nos echamos un buen chapuzón aquí. Y aprovechando la bañadita, es que miren, ve. Resulta de que aquí no llega el agua. Y ya tenía más de 5 días de nos bañarme y pues aproveché de venir aquí. ¡Ah, creo! No, porque ayer bañaron en el chagüete. Ah, es verdad. Ayer dejó toda la suciedad. Obvio. Entonces... Así para no contaminar el medio ambiente. Sí. Correcto. Sí, porque... Por eso miren, al natural nos bañamos hoy. Sí. Todo bien. Deliciosos. Vamos bien mojadito. Está bien mojado el agua. Ay, recuerda, es que fuera una calle. ¿Estamos poniendo aquí? Con las pibinas Carlos. Vamos pues. Ok. Vamos. ¡Acompáñenos! ¡Vamos! Vamos a hacer recorridos. ¡Zorro! ¡No te lo lleves! ¡Corre cinta! ¡Ya! Muy bien, queridos amigos. Nos encontramos aquí en lo que es el trabajo de Aprendiendo con Carlos. Aquí nos tienen a todos los peces. Señorías, el amuleto me da la suerte. Ahí tenemos a... ¿Cómo se llama? El amuleto de la suerte. Entonces, pero creo que aquí no hay pescado todavía. No, aún no, no, no. Pero va a haber algún tiempo. Aún no ha empezado la producción. Pero ya dentro de muy poco pues. Vean. ¡Uy! Está grande esto. Disculpa Carlitos que te estamos trabiendo aquí. Solo es para que te compren pescado un día. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme. ¡Ay señoras y señores! Vamos a alcanzar aquellos dos hipotes. Que andan con la kira. Es que... Muy tontico. ¡Ey! ¡Echo de una vela de esta compadre! Pideme la luna y que la bajaré. Pideme una estrella y hasta allá me iré. ¡No nunca me sigas! ¡No nunca me sigas! ¿A qué se recuerdan de este lugar muchachos? Pues me recuerdo, mire joven, que aquí. Cuando nosotros iniciamos a ser youtubers. Andábamos empezando. Esto es lo que es el youtuber, ¿verdad? Es el famoso. Lo reunimos aquí y reventamos puestas. Pero ese video no lo subimos para tú. No, el video se perdió. No lo subimos. Es que fue porque... Tu vimos fallas. Fallas técnicas. Fallas de San Andrés. Tuvimos unas fallas tectónicas ahí. Así que no, no pudimos subir. Pero... De verdad. Aquí fue donde nació la inspiración. Bueno, allá en Carolina grabamos un pedacito, ¿verdad? Pero... No, lo subimos. En realidad la inspiración también. No. Primero grabamos aquí. ¿Se acuerdan que andábamos los tres? Sí. Sí. Y luego de eso parece que no nos pareció el video de cómo que lo íbamos a... De cómo había salido, pues. Y que muy poquito contenido. Y que entonces... Pues cuando contactamos al muchachito, vámonos para San Luis. Sí. Es cierto. Cuando fui yo. La víctima de esto. Todo esto, todo esto. Sí. Que te obligaba. Sí. Obligado. Siempre. Toda la vida. Así que muy bien amigos caballeros. Si ha llegado el final de este video. Esperamos que te haya gustado. Te haya gustado. Y te hagamos sacado una hermosa sonrisa como siempre. Y si no, pues. En el próximo video será. Si no, pues. Depende dijo aquel. Depende dijo aquel. Depende dijo aquel. Ya, a ver. ¿Cómo callamos? Lo digo. Ajá. ¿Quién? Bueno. Pero sí dijo así. Pero sí dijo. Y entonces muchachos, como saben, ya recuerden si hay iba de... De suscribirse. Compartir nuestro video. Para que más personas se suscriban al canal en YouTube. Recuerde ustedes activar la campanita si aún no lo ha hecho. Para que le notifique ahí cuando subamos un nuevo video. Eso. Y recuerden. Al igual seguirnos en Facebook. Donde hacemos nuestras transmisiones en vivo. Cualquiera de nosotros nos vamos de shopping algún día. Pues le vamos a transmitir ahí para que conozca el lugar donde andamos. Eso. En Instagram ahí están las fotos más exclusivas que ustedes pueden encontrar de nosotros. Donde nos encontramos las cosas más... No. ¿Cómo es las cosas? No, nosotros. Donde van a encontrar las personas más guapas de este mundo. Dios. Eso. Que no vaya a ver. Uy, va a chocar Maitro. De acá encima para abajo. Ah, pues. Donde van a encontrar fotos exclusivas de nuestro contenido. Sí, caridad. Bueno, donde andamos. Lugares donde andamos. Ya día nos subimos, va. Pero muy pronto vamos a... Porque no hemos salido. Ajá, correctamente. Es que hemos tenido... También puedes seguirnos en TikTok. Donde va a ver unos cortos de videos de lo que nosotros subimos a YouTube. Por ahí, mediante I también se puede enterar de lo que subimos a YouTube. Puede animarse e irnos a ver. Porque divierta un ratito. Ya que no es todo el tiempo que lo pasamos divirtiendo. Pero... Porque divierta unos minutos ahí. ¿Sí o no, compadre? Qué labia. ¡Esto! Sí, cabal. Yo estaba hablando con el grupo Algodón. ¡Eso! ¡Venga! Ah, no. Es el grupo Brindy, va. Mandingo, eh. Ah, Mandingo, eh. Ah, pues muy bien. Gente bonita y hermanos de YouTube. ¿Cuál Mandingo? Vamos a hacernos ligas. Así que... Ahí estamos gente bonita. Me preguntaba que es porque son los abrazados. Podemos salir nosotros. Ya sabes, compadre. Es porque no cabemos en la cámara. Así que... Es porque no cabemos en la cámara. Bien chiquita el cuadrito. Por lo que lo abrazamos así. Ajá. Pero bien me da cosas dar abrazos, eh. ¿Qué van a pensar de nuestra...? No, 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 no. Yo soy más de pelo peludo, digo. ¿Qué peludo? ¿Qué peludo? ¿Qué peludo? Qué común. ¿Cómo? No. Ahí estamos gente bonita. Ahí estamos. Gente linda, hermosa, deliciosa. ¡Piau! 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 Saludos ahí parados. Enfocadla aquí. Saludos ahí para el asiento. ¡Ey! 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 Usted no es chucho. Váyese pues. Saludos ahí parados. TenerCUELA